A quien le diste la mano, a quien tratase como tu hermano Hoy prefiero traicionarte, y si traiciona la pagues fuerte El presente está impresionando mi nombre, ven y canta y prueba a quien es mas hombre Entre tu y yo solo es cuestión de moras, ya llego la hora de sacar las pistolas Respeta para que te respeten primero, quiero que mueran todos mis enemigos Uno a uno los quiero ver cayendo, ya que también no te sopo los bambinos Respeta para que te respeten primero, quiero que mueran todos mis enemigos Uno a uno los quiero ver cayendo, ya que están viendo Que está en la calle, dueño no es nadie, yo vivo en ella, trajo orientarte Es solo darte y explicarte como ella es, hoy puedes ser tu hermano de nadie Que está en la calle, dueño no es nadie, yo vivo en ella, trajo orientarte Es solo darte y explicarte como ella es, hoy puedes ser tu hermano de nadie Dejense de estar mencionando mi nombre, ven y canta y prueba a quien es mas hombre Entre tu y yo solo es cuestión de moras, ya llego la hora de sacar las pistolas Si hay un embureo y mi mente me hizo saca, dale con el arca para que no labra la tumba Tempo, no escucho sin los vitales, dejen que suelen los mentales, pero así son los cristales Luego intimida tu grito de guerra, buenas de tierra, y tus escuazas siguen siendo tierra Y no te lucas para ver si soy cantao, hoy yo soy probado, y mis sicarios también gasto Yo soy el basta, el que los canta, te los caduca, todo aquel que busca, le sopre todo en la nuca A no de cacería, no me hagan que buce, a mi enemigo le hace suerte, no se vuelvan en la luz Tempo, saca tu mental y alumbra, pa' ver si zumban, que esto el invito clavará su tumba Lleguense en estar mencionando mi nombre, ven y canta y ve pa' que en el mazón Entre tu y yo solo es cuestión de moda, ya llego la hora de sacar las pistolas Gordy, hey, déjame empezarme Gordy, eso es listo, y ya llego, una producción Yo! Yo, yo, yo Yo Gracias por ver el video.